¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿qué decir de este juego? La verdad es que había jugado al Sacred, por ejemplo, y decía, vale, sí, es un juego que está bastante chulo, pero no me daba todas las posibilidades que me daba Diablo. O sea, Diablo 2 para mí ha sido el juego que me inició realmente a lo que luego fue Baldur's Gate, cuando ya me pasé una vez Baldur's Gate y demás, el paso natural que hice fue primero Diablo 2 y luego ya Baldur's Gate. Que es muchísimo más denso. Este juego la verdad es que lo cojas por donde lo cojas para mí es un juego bastante redondo. Quizás el nivel de dificultad, sobre todo de Diablo, que yo cuando llegué a él no me lo supe pasar nunca, de hecho lo jugaba con la expansión y nunca llegué al acto 5, al acto de la expansión, Era un juego que no acababa de... o sea, el nivel de dificultad no acabó de cojarme porque era como demasiado difícil para lo que a mí me parecía el juego en sí. Pero bueno, también había distintos niveles de dificultad y podías variarlo, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado jugarlo en Tiranda muy difícil, o sea, no el nivel pesadilla, pero casi. Y bueno, básicamente el juego, la historia del juego empieza donde acaba el primero, donde en el primero, no lo he jugado nunca, pero por lo que leí en su día, Diablo acababa de ser destruido por un héroe anónimo y ese héroe anónimo, como era un héroe que él a sí mismo se creía incorruptible y puro y demás, pues lo que hizo fue meter el alma de Diablo en una piedra y esa piedra del alma se le incrustó en su frente, en plan de, bueno, pues la meto en mi frente y así, como soy incorruptible, no pasará nada, no volverá a salir, cuando lo lógico habría sido destruirlo, pero bueno, no habría habido secuela. Entonces, eso, tú entras en el mundo y, bueno, en la pantalla de elección eliges si quieres ser, había amazonas, había bárbaros, había hechiceros, negromantes, paladines y con la expansión había también asesinos y druidas. Eliges una de esas clases, yo casi siempre había cogido, cogí siempre o casi siempre, el paladín, negromante o amazona, la amazona estaba chula porque llevabas por el suelo una especie de enredaderas, creo que eran, y lanzabas, tirabas lanzas y demás. Es que ahora no recuerdo si era el druida o la amazona lo de las enredaderas, pero bueno, básicamente eran unas enredaderas que chupaban vida, te daban vida a ti y otras que chupaban energía o magia, maná de ese azul y te lo daban a ti. Entonces, siempre cogía la amazona o el druida, no recuerdo cuál de los dos era. La amazona estoy seguro de que era la que tiraba lanzas y el druida llevaba como una especie de báculos. Luego, el negromante, que lo que hacía era sacabas una especie de esqueletos y demás del suelo, de los muertos, y usabas magia. Y luego el paladín, que lo que tenía eran auras y demás que te protegían, y no sé, era bastante tocho, era un guerrero pero tenías parte de magia. El paladín lo bueno que tenía era, porque el juego este tiene un multijugador, sacaron con multijugador, y lo bueno que tenía el paladín era que en el multijugador, yo solo lo probé una vez, que me lo dejó probar un amigo, era que tú, tanto el paladín como el bárbaro, como... creo que el asesino también tenía alguna cosa, tenían hechizos grupales. Entonces tú el paladín, por ejemplo, sacabas un aura de protección, y el aura de protección se ampliaba hasta tus aliados, por ejemplo. O sea, eran combates en equipo. Además, el mapa era todo zonas muy abiertas, o casi todo, había dungeons, pero era casi todo zonas abiertas y demás, y estaba bastante chulo. No sé, el juego la verdad es que, a mi modo de ver además, no se ha... o sea, no ha envejecido nada mal. De hecho, yo... este juego, en especial, es de Vicente, se lo compró él hace un tiempo, me lo ha dejado para hacer ahora la review. Se lo voy a pedir ahora, en cuanto acabe de grabar, se lo voy a pedir y me lo voy a extraer en el ordenador, y lo voy a volver a jugar, porque la verdad es que me ha dado bastantes ganas. Además, viene el disco 1, no lo podéis ver porque está por detrás, pero bueno, el disco del juego, y la expansión, y el manual. Un manual que, bueno, es finito, no tiene casi nada, pero bueno, ya tenías cosas para leer, de entrar en el mundo, empezar una búsqueda y cómo usar el mapa, pues eso, las hotkeys, los controles, las teclas rápidas... no sé, es finito, pero es lo de siempre. Un manual siempre va bien tenerlo, y además está chulo que te lo den. Bueno, aquí, como se puede ver aquí en el manual, que incluye Diablo 2, la expansión, que es el Lord of Destruction. El juego, básicamente, consta de cuatro actos, el Diablo 2. En los cuatro actos, simplemente, pues, tú te vas enterando de toda la historia, de lo que ha pasado con Diablo en el primer Diablo, y hasta que llegues a matarlo a él. Los cuatro actos se componen todos de lo mismo, tú empiezas en un sitio llevado por un amigo, llevado por lo que sea, hay un tal Deckard que te inicia en el mundo, por así decirlo, tienes el alijo, que es un cofre donde puedes guardar un montón de cosas y demás, y porque el alijo que tienes... ese creo que es... o sea, puedes meter todo lo que quieras. En el que tienes tú encima, es limitado, es muy limitado, con la expansión lo aumentaron, doblaron su capacidad, pero aún así sigue siendo muy limitado, y si coges muchas cosas, lo que pasa en estos juegos tipo Roll y demás, se te acaba llenando el inventario, y no sé qué tirar, estas pociones no las has usado nunca, pero igual las tengo que usar más adelante, no sé, era en ese plan. Y bueno, básicamente los cuatro actos, en el primero, estás en una especie de bosques y demás, en el campamento de las arpías, que son unas luchadoras y demás, y tienes que ir limpiando toda la zona de los bosques, con unos pequeños bichillos y demás, y te acabas cargando a... bueno, cada acto al final tiene un demonio grande, tiene un gran demonio, hasta que llegues a Diablo. Entonces, el primero se llamaba Andariel, bueno, el acento no sé exactamente dónde va, yo siempre lo he llamado Andariel, seguramente será Andariel o algo así, porque creo que no llevaba acento, pero bueno, Andariel es una especie de araña que a mí siempre me recordaba a Octopus el de Spiderman, que llevaba aquí detrás los brazos esos mecánicos, pues esta es lo mismo, pero era un demonio con una especie de brazos desde detrás de la espalda, que era bastante sencillita de matar, la verdad es que si llegabas a un nivel más o menos decente, la destrozabas, o sea, no era gran cosa ese. Luego, el segundo mundo, te ibas a una especie de caravanas en el desierto y demás, que había unos gusanos por el mapa, cuando ibas andando por el mapa te salían una especie de gusanos, y se llamaba Lutgolain, bueno, os iré poniendo los mapitas de eso por aquí arriba, no sé exactamente dónde, pero los iré poniendo, y allí tenías, cuando te lo acababas pasando todo, había también como una especie de alcantarillas y demás debajo de la ciudad, que era eso, era como si estuviera en Oriente o sí, algo así, rollo árabe del desierto y demás, todo esto así, como si fuera Egipto a lo mejor, más que Oriente. Y allí había una especie de gusano, el monstruo final era una especie de gusano con brazos, como si fueran brazopinchos, o sea, una especie como de escorpión, no sé, era un bicho así raro, que también estaréis viendo ahora, y se llamaba Duriel, este. Luego pasabas, después de eso, matabas a Duriel, que ya era bastante más chungo que a Andariel, y te encontrabas en una zona que era así como rollo azteca o maya, que eran pirámides de estas así todo con musgo, y estaba muy chula, a mí esta zona me encantaba. Además de pasar de la del desierto, que nunca he sido mucho de desiertos y cosas de estas, la zona empezaba en los muelles de Kurast, creo que era aquí donde estaban las... me sale en inglés, me sale Seawars, las alcantarillas, las cloacas, y eran los muelles de Kurast, se llamaba, que además en la zona bajabas abajo de todo, y en el sur de todo de la zona y te metías para las alcantarillas esas y demás, y aquí tenías a uno de los demonios más chungos del juego para mí. O sea, para mí era... Si diablo no me lo supe pasar, a Mephisto, que era el demonio que había en esto, que era una especie de esqueleto raro, o sea, no sé, os dejo la imagen para que lo veáis, a ver si vosotros sabéis. Era muy chungo, o sea, a mí se me hacía muy muy chungo. Llegaba aquí con la Amazona y lo pasaba excesivamente mal en este, pero bueno, conseguí llegar a pasármelo y seguí para adelante. Entonces llegabas a una especie de fortaleza, se llamaba Fortaleza del Pandemonium, y estaba bastante guay. O sea, esta zona estaba muy guay, que era todo con tumbas y había... Eso, era una especie de fortaleza enorme, un castillo... Y allí dentro, creo que era de los más cortos, creo que era de los mapas más cortos, porque era solo la fortaleza, si recuerdo bien. Si no recuerdo, por favor, no me lo tengáis en cuenta, o sea, hace que me lo pasé, pues eso. Tenía 12, pues hace unos 14 años, 13-14 años, más o menos. Y allí te encontrabas a un diablo enorme, rojo, que es Diablo. Diablo en sí es... Eso, era un demonio gigante que lanzaba unas bolas, usaba unas bolas, sacaba una especie de círculos de fuego alrededor suyo. La verdad es que te daba pal pelo fueras como fueras. O sea, era... Para mí, imposible de pasar en aquel momento. Ahora lo volveré a jugar y espero pasármelo, pero la verdad es que fue chungo, 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 y no me lo supe llegar a pasar nunca. Llegué aquí tan lejos, tan lejos. Al final del juego llegué solo con el paladín y con la amazona. La amazona, de dos veces esa bola de fuego, o sea, ese círculo... Ese círculo de fuego me mataba. El paladín aguantaba un poco más, pero no le quitaba tanto. Y la verdad es que sufrí ahí bastante y al final decidí, pues eso. Lo que decides con 12, 13 años o 14 que dices, no me lo estoy pasando, puerta, y jugamos otro y ya está. Y bueno, la cosa es que luego al acabar eso tenía la expansión y la cosa de la expansión es que te daban una zona nueva que se llamaba Harrogaz. Que era como una especie de, por lo que he visto en imágenes y en vídeos y demás, era una especie de poblado así como todo a oscuras y demás. No sé exactamente qué había, pero vamos, básicamente sé que cuando te lo pasabas tenías que cargarte a Baal, que era como un demonio inmensamente más poderoso que Diablo y que te destrozaba la vida. O sea, era como susto-muerte-muerte. Era como la muerte, sin más. La cosa es que lo bueno que tenía este juego era que tú podías seguir subiendo de nivel. Así como juegos nuevos que han sacado como Skyrim, por ejemplo, solo llegaba en un momento dado al nivel 75 o el 80, creo, o algo así. No sé, que tienes en Baldur's Gate, por ejemplo, en el primer juego tienes también un límite de nivel, que no sé exactamente ahora cuál es, pero tienes límites de nivel. En este lo bueno que tenía es eso, que llegabas y podías llegar hasta nivel 99 y te sentías poderoso. O sea, te cargabas a los primeros bichos a nivel 80 o 80 y algo y era como... son mantequilla. Estaba muy chulo. La verdad es que lo recomiendo muchísimo porque es un juego muy, muy bueno. Bueno, el mundo donde está todo enmarcado se llama Santuario y pasa, creo que pasa casi todo debajo de... O sea, lo que es la fortaleza del pandemonium y por ahí y esas cosas. Creo recordar que están debajo de una catedral o algo así, que es como los bajos fondos de la catedral, no sé. Algo así. La verdad es que, eso, como he dicho, es un juego que yo creo que vale la pena jugar. Yo... los pasos que di fue... primero jugué al... al Sacred, que me pareció un juego bastante chulo en su día. O sea, está bastante chulo. Algún día puede ser que haga alguna review. Cuando lo vuelva a probar, seguramente haga alguna review del Sacred. El Sacred 2 no llegué a probar, pero el 1 me lo dejó un amigo y estaba muy chulo. De ahí pasé al Diablo 2, que me lo habían recomendado y fue como, tienes que hacer jugar a este juego porque si te gustó este, este te gustará más. Y tenían toda la razón. Y de aquí ya pasé al Baldur's Gate. Que la historia es un poco más profunda, tienes más intríngulis por detrás y esas cosas. Y es distinto, es distinto, pero no sé. O sea, el Diablo 2 lo recomiendo. O sea, si podéis haceros con él. Esta copia le costó muy, muy barata a Vicente. Y bueno, aún así, es de Blizzard. Supongo que habrán sacado alguna más, alguna versión más, alguna cosa nueva. Sé que sacaron una versión que sacaba el Diablo 1 y el 2 conjunto. Luego sacaron el 2 con la expansión también por otro lado. En el 2009 sacaron también una edición especial que sacaban solo con descarga directa. O sea, en formato digital. La verdad es que es un juego que vale la pena. Son muchas horas de juego que además entretienen mucho. O sea, y si además te lo coges, te cambias de personaje. O sea, pasas a lo mejor... El primero te lo pasas con la Amazona. Y el siguiente te lo pasas con el Hechicero, que es el mago así más tocho. Y... No tiene nada que ver uno con el otro. O sea, simplemente la Amazona y el Paladín son tan distintos. O sea, se supone que los dos son luchadores. La Amazona va con lanzas y arcos y el Paladín va cuerpo a cuerpo. Pero son luchadores, al fin. Cuando te subes las habilidades, las habilidades que te dan auras y demás, es que no tiene nada que ver pasártelo con uno que pasártelo con el otro. Así que, nada. Yo os lo recomiendo. Muy, muy fuerte. Si podéis conseguirlo, conseguirlo y jugarlo, porque es un juego que vale muchísimo la pena. Así que, nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la review. En serio, echarle un ojo al juego, porque vale mucho la pena. Y, nada. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Like, favoritos, un comentario. Me decís cómo descubriréis el juego vosotros. Si os gustó, si no os gustó. Si os lo habéis pasado entero. Si no os lo habéis pasado. Todo lo que tenga que ver con el juego, me lo podéis decir aquí abajo en los comentarios. Y, nada. Eso ha sido todo. Sed felices. Un abrazo. Y que el reto os acompañe.